¡Diceto-chan! Bienvenidos Don Comedia, Don Comedia ¡No soy Asuna, Kyo Sensei! Y John Flores A través de YouTube Somos solo tres personitas Pero algo es algo Después de estar perdida Un montón Un montón de 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 tiempo Del otro martes que no nos veo Los extrañé Ay no Oye Estoy sin cámara chicos No puede ser A ver voy a poner a cargarla Voy a tener que esperar Unos problemas con la cámara Sí pero horrible Voy a poner a cargarla Y voy a ver si es que Puedo poner Mi celular Sí estoy congelada Y el Kyo feliz Porque El todo piensa que El todo pantallazo Piensa que va a ser meme No tengo ningún otro celular Por más que el mío Pero en el mío Se ve súper mal Porque no tengo que comprar La versión Bacán No encuentro la cuestión Ah pero no tengo 4550 No tengo No tengo Start Ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me gusta, no me gusta, no me gusta, le tiró cualquier hate y ahora está viéndolo. ¿Cómo es la cuestión? ¿Fue hasta el concierto de Shingeki? Y ahora lo está viendo y tanto, tanto hate. Ay, ¿qué tal? Le gusta Shingeki, me gusta Shingeki. ¿Ah? ¿Ah? ¡Hombre! ¡Hombre sin palabra! ¡Es un hombre que no tiene palabra! No, mentira. Ya, entonces, ¿será el SNES... el SNES 9X o este de acá arriba? Meten que aquí este de acá arriba. No se abrió, sí se abrió. ¿Dónde está? Sí, el SNES 9. ¿Tengo que poner Lord Game? Resident Games. Ahí está. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Me veo súper oscura, pero sorry No puedo hacer más Pero igual no se ve tan mal Se ve como un 480 Yo cacho que me voy a comprar nomás A fin de mes Sale como 4 lucas, creo que es anual Así que me voy a comprar mejor Para no estar pidiendo a los demás Eso, eso mismo Ya Ya A pesar que ya son 9 personitas Y entonces Tengo frío No, save No Aquí quedé ¿Cómo se jugaba? Ya se me ha sumido Vamos, bicho Por ti, por ti ¡Ah! ¡Se empezó! ¡No! ¡He perdido! No, ya empezamos Ya empezamos ¿Y cómo pasó eso? No importa Voy a seguir Pero parto sin nada ¡Barnie! ¡Barnie! Es un dinosaurio que vive en nuestra VT ¡Sorprendente! No 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 me gusta eso ¿Con qué morí? ¡Bekio! Todos nos molestan Porque no es un hombre de palabra ¿Ah? ¡Ah! Aquí vale mucho la palabra No ¡Ah! ¡Pucha! Y me pego en esa cosa No cacho ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Al fin se está cargando! ¡Que se te juego! ¡Es una parodia! ¡No! 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 ¡No sé cómo pasar esa parte! ¿Dónde está el bicho? ¡No lo veo! ¿Dónde está? Todo es culpa de él ¿Por qué es ese moai ahí? ¿Por qué es ese moai ahí? Explíquenme ¡No! 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 ¡Carol! ¡Muchas gracias por seguirme! Ah, tendría que irme por arriba No puedo hacer el coso ¡Grabar, grabar! No sé, yo soy super manca para ver los patrones ¡Segue! ¡Ay no! ¡Gurri! ¡Aaah! ¡Aaah! Perdón ¡Aaah! 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 ¡JG Pro Studios! ¡Gracias por seguirme! ¿Dónde está el bicho? ¡Aaah! ¡Aaah! Ya, pero voy bien, voy bien Ahora sí voy bien De poquito De poqueto, de poqueto ¡No! ¡Aaah! Putao ¡Ay! ¡JG Pro Studios también está a través de Youtube! Perdón, no lo había leído ¡Aaah! No... ¡Ay no, concha la luna! ¡No! ¿Pero cómo hacen eso? ¡Escucho! ¡Escucho! No ha llegado, pero cuando llegue Espera, este no va ¿Un ponchito? Por la parodios Ah Esa parte es imposible Y el Moai atrás Ahí me Se ve Casi Oye, pero esto está peludísimo De que era la culpa De que era la culpa Esta se me olvida Ay, no lo alcancé ¿Cómo pasó eso? Díganme ¿Cómo lo pasó? Parece que iba a tirar como una cuestión y me demoré mucho Yo apreté todas las teclas nomás Ay, yo apreté todas las teclas Ay, no, Nathie Ay, no, Nathie Ay, me dolió mi dedito No alcanzo, tengo que tirarlo antes, no me olvida Juan Pérez, hola Juan Pérez Pérez ¿Quién va a pedir reenforzo? Oh my god No entiendo, ¿qué hace? Putao Encima me pone la alarma Ay, perdón ¿Qué fue eso? Oh my god No Ay, listo, listo Crecí Pasé esa parte, pasé esa parte, vamos No, yo puedo, yo puedo, yo puedo ¿Quién es el olito? ¡El olor a! ¡Ah! 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 Eh... Al menos entendí La primera vez que jugué Que las campanitas Van cambiando de color Cuando les dispara Entonces cuando Me como la campanita verde Cresco Y como que me Como que quedo invencible ¡Ah! 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 Voy a grabar ¡Ah! 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 PinkyJosePay, hola, ¿qué ando diciendo? No sepa qué es Hola Hola ¡Aaah! ¡Concha la lora! Yo creo que fue donde estaba asustada y pensó que estaba siendo un perrito, no sé Aquí lo dije ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hice? ¡Ah! ¡Ah! tu no 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 tu 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 regards ala el vector se voy a etiquetar puta que tengo esta huea aqui No puedo besarle al bicho Que estoy en vivo Que la otra vez estaba Dijo que estaba disfrutando mucho Haber pedido los juegos Si es el Goku y yo paro Y usarlo así se llama Son poderes No me hace daño El mono si me hace daño Hola Oscar Goku y yo paro Ese mismo Diர Sy incomplete Realmente Me hace 추가 Roar Sub消え Embrada Subtítulos Subtítulos Subtitulos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Me gané? ¡Oh no! Se fue ¿Qué hacen los feats de acá? ¿Qué es eso? Con un conejo diabólico Hace mucho sueño ¿De qué almohada hablan? Comidita Tengo ganas de comer sushi ¿Quién me invita a un sushi? ¡Action! ¡Suchimbombo! Pucha, acá estaba súper caro Antes lo comprábamos a 11 lucas Las 60 piezas Y ahora vale como 18 ¿Por qué todo está tan caro? Lo peor es que ya no puedo decir Sáquenme de Latinoamérica Eso ya no sirve Conejito debajo, mira No, tengo que matarlo Hoy día mi negrito se enfermó No sé qué le pasó Empezó con diarrea Pero ya está mejor De coso, coso Puta que soy enferma Me tiré al suelo Piquero Piquero al suelo A ver Disparan conejos No me fijé Ay, pero ¿por qué me voy al suelo? Que soy enferma Como veo tantos monos No sé cuál mono es el mío Ok, vale Oh no Menos mal que no guardé No puedo ver el WhatsApp Que yo tengo la cámara ahí Tendría que sacar la cámara Y verlo Así que No puedo ver nada todavía Hasta que se cargue un poco Esta cabra de acá ¿Cuánto tiene? No es falso Tiene el 14% Eh Hola mapache De nuevo ¿Cómo que juego raro? Ahí llegó el bicho ¡Bicho! ¡Bicho! ¿Vaya a ir a la feria? A la A la Feria anime no se cae Para ir a darte con mucho cariño Una patadita en la rajina No mentira Es que el juego Estaba 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 raggiando Con doble porción Veo el tiro Veo el tiro Gracias Gracias papache El 3 de abril En Ñuñoa Metro Grecia En El Gimnasio Deportivo Jaime Izaguirre Algo así Si es que no me equivoco Si es que mi memoria No me falla Tu conejo Eh Voy a cantar nomás Porque no tengo Muchas cosas en mi tienda Y Y No puedo llevar El toldo Ni la mesa Tan lejos Porque Esa vez Cuando fuimos con tienda Tuvimos que llevarnos Toda la mesa Y el toldo Hacía a pulso Y yo llevaba Las dos maletas O no sé cuántas No era una maleta Y varios pulsos Y el Pedro Llevaba el toldo Y la mesa Apenas Después hubo que armar Todo allá Y después desarmar Y después de vuelta Lo mismo Y traernos todo ese peso Para acá Pero al menos Pudabuel quedaba un poco Más cerca Y ya Ñuñoa Muy lejos Que no tenemos auto Verdad que los dos Viven en Puente Alto Sí, el 3 de abril En metro O sea Sí, en Ñuñoa Metro Ay, eso continúe Que son Como tomate No sé ¿Dónde están los conejos? De mi euro Almendra Ven a patear unos conejos acá Te lo ordeno ¡Suscríbete! 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 Me antojaron de Moshi Malos, malvados Me van a tener que enviar Moshi Ah, no, mañana voy donde los chino a ver si encuentro Moshi Ay, no puedo pasar por ahí, pero si delante pasé Uy Son como huevos que se revientan y salen los conejos Hasta no sé qué me pasó Pucha, un ramencito ¿Y allá no venden ramen rico? ¿Así, chino? El martillo de Mian ¿Está por ahí? Ah, era una señora que puso un tolo Ah, yo pensé que era como una tienda china Así como es de esas tiendas chicas chinas que hay ¿Y cómo se lo hace llegar a Iquique, bicho? Vive en Iquique Bueno Voy a pasar pegada todo el rato aquí La próxima semana Vamos a ver si empezamos el juego al Sartreus Ay, qué tal lo... No sé cómo pasa Hola, tal archivos ¿Cómo estás? Ay ¿Es uno de Disney, creo? Creo que me estoy aburriendo No entiendo los patrones Le estoy diciendo Todo el rato que yo no entiendo de patrones Cuando paso los juegos los paso de chiripa El Kyo Ayúdale No entiendo los patrones No entiendo los patrones No entiendo los patrones No entiendo los patrones sí y no sé cómo que No puedo atravesar por él para el martillo Hola chande, aquí estoy jugando Había avanzado tanto Quizá cuánto falta No seas cortito 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 No 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 seas cortito No seas cortito No 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 Voy a buscar algo Voy a buscar algo Voy y vuelvo Espérame Ay, sí Vola y pareja No es dura, ¿no? Ya Hola, Chura Pantera Ay, gracias por el ride No me había pintado, perdón El bicho me dice Ya viste que guate Estoy vacilando el juego Pugosan, hola Había leído Fuyoshi Perdón Mi lente, tengo que cambiarlo Ya ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? No No Ah Mucha, ¿dónde me podré quedar? Buenas noches Vaya a vivir Si yo vuelvo a estar un ratito Porque mañana tengo que ir a un médico otra vez A todo esto me dieron unas pastillas Para la Me encontraron Bueno igual tengo que hacer un escáner Por si acaso Pero me encontraron Como el El primer diagnóstico es Cefalea tensional Y me dieron unas pastillas Que me dan mucho sueño todo el día Y eso que me tomo una mitad De la noche Pero me da mucho sueño Tendré que pegarle a ella O a los conejos No veo bien a mi mono Una fotocopia El cerebro Puta la caga chica Esa me pegó Saca por todos lados A los conejos A los ojos de la mona solamente Ya Vuelta y vuelta No veo bien a mi mono 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 No, 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 no. Mi, mi, mi... Yo te hago... Te hago la competencia de decir... Mi, mi, mi... ¡Meeee! Música 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 ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Se vienen los chocolates de la Pascua de Huevitos! ¡Suscríbete! 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 ¿Y se le ve la vida a la mona, no? No se lesaryino ¡Mira, yo la estaba matando! ¡Ui! ¡D diyor! No puedo. Vamos, vamos, vamos El mono se mueve muy rápido Ay, no caché, me tiró la oreja A ver No caché Cállate, bicho Si tengo el otro mando, pero es que es muy duro No 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 Conecho chico No 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 Me curció, me curció el mando. Ya, este es de SNES. No, este es de SNES o NES? De SNES, entonces. Este no, este es el más duro porque ese es de NES. Ya, ¿y ahí está conforme? Más duro que un anta. Y ya me duró. ¿Por qué este archivo dice, por mientras sigan aportando qué cosa? ¿Que me cursen los mandos? El bicho no te quiere. Tampoco lo toma. No me toma el mando. ¿Qué viene siendo? No te gusta. No te gusta. Gracias. 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 El dispositivo está listo. Mira qué tan listo está. No muy listo, ah. Ahora toma ¿Están todos habilitados? ¿Están todos habilitados? Ya este no funciona Así que jodiste bicho Voy a ver si me funciona de nuevo este ¿Están todos habilitados? Ya este funcionó el tiro El oro no sé cómo se hace ¿Por qué no lo toma? ¿Están todos habilitados? ¿Están todos habilitados? Filo mientras la pasemos bien No funciona este tampoco Así que ya Vamos a hacer funcionar otro Así que funciona El antiguo Está medio malo Voy a tomar el tiro La hueá No es que no lo quiero jugar con teclado No quiero Tampoco me lo tomas Como que parece que hice mal de poner cancelar ¿Cómo se llama? Que supuestamente tenía que reiniciarse el computador A ver voy a tratar de cerrar el Y volver a abrir el El coso este Se perdió todo Imagínate Me mató Me mató Que funcionó El antiguo El antiguo El antiguo Conejo Concha la lora El conejo chico No sé No sé Aquí la tapa siempre está guardada O sea Eso no falla Jamás Bueno Hay veces que sí falla Porque guardo encima Guardo encima del guardado Es lo peor Siento que dijera Orwa ¿Qué pasa? No tiro la oreja Si soy tramposa Si no me tendrían dos siglos En el mismo juego No tiro la oreja No tiro la oreja Me No tiro la oreja 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 Y con eso los mato a todos Los acabo de matar a todos Con los tímpanos Por eso se les salieron La oreja Iba siendo como que no me escuchas Pero Lord Ya vamos Y con los tímpanos Puta, no me comió el verde! Puta, que arronzoso, que ahora que se viene manso temón A ver, que temón? Ya veo que vas en el medio así Y pfff, ponen así todas las explosiones juntos Les di una idea, a trabajar! Ay, no me sale nunca verde, verde, verde Vamos con Charalora Vaya, no más, te lo archivo retro, vaya, vaya No! Ya, esta es la última? No! De nuevo se desconecta Puta, tengo que comprarme otro computador Esta, por más falla esta, weón Tengo que comprarme otro... otro gabinete porque ya los gabinetes... Ya, tengo que salirme entonces y volver a... Está mal el USB del gabinete, no los puedo cambiar Hay que cambiar el gabinete ¿En cuál era? Aquí... No me quería comer la cuestión, no me la comí nunca No me quería comer la cuestión, no me la comí nunca No me la comí nunca No sabía dónde estaba, no me veía Los pingüinos Me atoqué mucho de Xuchi Voy a subirlo al Tiralissime Miros si lo hicieron, gracias No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Al menos ahí ya pasa por un pie Vamos Hola Junto iba a guardar, pero no No, prefiero no guardar Puedo guardar en la muerte No, por lo que me fijé No, es que tira cosas debajo de los pies Sino que se caen estos focos de acá Debería haber pasado antes Me puse debajo el taco Que tazú, hola La mola Ay, mírate el archivo Me había dado la misma idea que yo Dice Deja ese momento del mí fuerte en tus próximos videos Y lo mezcla con alguna explosión Pero estoy igual que yo Y ya Y ya Y ya Y ya Alcance a pasar Yo hostia que fuyo eso! Viene de vuelta Chau ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está haciendo esta mona? Ahora que tengo que pasar por los brazos Terrible Es super difícil Los jueguitos del bicho Te pillamos Pues bueno M aquí Enos aquí Pasar la mano Es más difícil que la pata Todavía no le agarro el tempo Ay ¡La pasé! ¡Tampeando! ¡Y mira, mira, mira! ¡Ah! Es que no me veo ¿Dónde estoy aquí? La cámara No, güey, hipo ¿De nuevo venís pa' acá? ¡Ah! ¿De dónde guardé yo? ¡Ah! 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 Ese último A Ya, y este es el final final, por favor Los pasos prohibidos ¿Y qué? ¿Ya gané? ¿Me están felicitando? ¿Qué me están felicitando? ¿Qué me están felicitando? La pulpa, porque no sé, como pulpa La pulpa está más excita que la otra Que la otra tifa que movía la cadera Acabó No te entiendo nada, hijo Finalmente ¿Dónde está mi agua? Yo creo que este juego fue hecho por los japoneses Para los hombres solitarios Para los hombres solitarios Que querían Que querían disparar con el botoncito Con el botoncito para que hiciera Ah, ah El resumen de todo esto Pueden ir al Discord Pueden ir al Discord, por favor Vayan, vayan, vayan Stream Memingos Ahí Ustedes mismos me pueden hacer meme Y lo suben ahí Y lo suben ahí a Stream Memingos Porque yo de ahí los paso a Lizzie Memingos También sigan en Instagram Lizzie Memingos Que lo tengo bien votado Pero Ahí está, ahí está Parece que voy a tener que buscar un moderador Porque no tengo tanto tiempo Como ya Ya tengo Tengo mi ¿Cómo se llama? Tengo mi Instagram El de Olivia Newton John El de la tienda Que ahí lo tengo retirado también El de mis conejitas Y ahí De repente Hasta subo cosas En el del Pedro Porque el Pedro nunca sube Pero ya como que Ya Ya casi ni lo veo Y tengo el de Memingos Fondo ese Ya aquí Tenéis pegada No, mentira ¿Empezó de nuevo? ¡No! ¡No! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! Ya chiquillos Se pasó bien Se pasó bien Era la idea ¿Y qué? ¿Y el sexy barodius Es peor? ¡Ehhh! ¡Ya me te! ¡Kudasai! Ya Nos mamo a Intermission Nosotros somos unos niños Bueno Es peor Para Play Y se... ¡Ah! ¡Es para la Play! Bueno Hoy me veo así Pero ultra pixelada Sorry chicos ¡Ya! Justo terminamos Como a la hora correcta Porque yo quería irme tempranito Chicas en bañera O estos japos Tan solo están Mijo Tienen problemas Tan solo están Cómprese un peluchito No como se llama No las inflables Esas otras muñecas Que ahora están en Japón Esas Que son como Como reales Esas Sí Igual todo entretenido Los juegos Medio raros Pero así como Medio Ekiari Pampiu Pero está Está bueno Japo ¿Qué más esperamos De un juego japo? Como ven Yo estoy Muerto de sueño Una Daikikamura No es Daimakura No sé Oye pero el Pikachu Lo encuentro caro A 5 lucas Ah pero Ah pero es un cargador Ahora viene a cachar No No pero yo quiero Puta vaya a cargar al Pikachu Pikachu va a ser Eh Le atras por el potito Está bonito Sí No yo quiero De esos que van Aquí Esos que van aquí Para que no se doble Y se deformen Van a los dos lados Para que no se deformen Los cables Yoko Buritsu Se perdió el juegazo Por más lo que le decíamos Ya chiquillos Se me cuidan Un montón Gracias por haberme acompañado Estuve Eh Estuve perdida Porque estaba con mucha cefalea Y como que no quería Mucha luz No quería tampoco Una pantalla tan Tan cerca Así que Pero yo estoy con tratamiento Por tres meses Aparte de mi tratamiento Para el estófago Impersensible Así que No bicho No me diga eso El bicho dice Ya quiero ver El resumen De este gameplay Pucha Necesito más tiempo Para Hacer la edición Eh Ya Ya se fijan Que ya ni siquiera Subo los clips Porque Tengo que subir Todos los O sea Tengo que bajar Todos los clips Y elegirlo Y ponerlo María Angelina Saluditos Gracias por estar Ella no está más despidiendo Pero gracias por estar aquí Se viene el juego que pedí Así que lo volveré a jugar Para ayudar Si se queda atacada Eso Gracias Ya Gracias por darme Juegos cortos Gracias Chao Samuel Ya Se les quiere un montón Chicos Cuídense Gracias Gracias a las dos personitas Que todavía están en Youtube Y a las siete Que se quedaron Para ver el final Final Menchi Para ver el gran final El gran final De Goku Yo Goku Yo paro Parodius Eso Ya chicos Cuídense Besitos Me voy a ir al tiro Al Discord Para ver Que hicieron Para Para cagarme la risa Ay no soy Asuna Chao 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 Sabí que yo lo busqué Por Parodius 2 Y no lo encontré Y lo encontré Por Goku Yo parodius Que hay caleta O está el sexy Parodius Está el No sé cuánto Así como Una palabra japonesa Parodius Y El Y Caletama Ya estoy juntando Puntos para otro juego Mira El bicho está así Excelente Ya chicos Se les quiere Muchito Y nos estamos viendo El jueves Pero el jueves Voy a hacer live Más temprano Ya Como Como Antiguamente Lo hacíamos Ya Para tener Tiempito en la noche De hacer algunas cosas Igual quiero empezar A grabar covers Nuevo Entonces Solo los puedo grabar Hasta ahora Entonces si Con un puro día Miércoles No me alcanza Porque siempre Tengo que hacer Otras cosas Así que lo más probable Es que los lunes Y los jueves Vuelvan a ser Más tempranito Los lives Ya Está verde Por pedir otro juego XD Don't come Gracias a Fugo-san Que me siguió Mi último Seguidor Kyo-sensei Por la donación Que fue la semana pasada Creo Y Sartox Mi suscriptor De hoy Arigatito Cuídense Un montón Y nos estamos viendo Recuerden seguirme En mis redes sociales En Instagram Facebook Twitter Youtube También tengo TikTok TikTok Me encuentran Como Lizeth Chan Oficial Porque Soy única Y detergente Y si tienen Platita También pueden ayudar Ahí a la patotón Y nos estamos viendo El jueves Jueves Mañana tengo médico Y otras cosas Que hacer Ya Muchitos Chicos Cuídense Harto Harto Y nos vemos Pasado mañana Adiós Chau Los quiero Chau 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 Gracias por ver el video.